Nuevamente la Municipalidad Provincial de Ascope se encuentra en el ojo de la tormenta y en esta oportunidad el escándalo surge por el elevado costo de la construcción de 100 nichos en el cementerio municipal que se ejecuta por administración directa por el monto de 155.354 soles Realizaré unos nichos de, bueno, acá módulos de 50 para acá al frente y 50 para adelante, 100 nichos se va a realizar ¿100 nichos? ¿El costo? Es de 156.000 soles la obra por ejecución todo ¿Cuántos nichos son? 100 nichos ¿Una obra por administración directa? Sí ¿Se llama la atención de que no haya una ilustración, un cartel de obra? Vamos a poner los palos, no sé si habrá visto que estaba ya la gigantografía estaba buscando los palos que hoy día tarde se va a realizar ¿El proyecto contempla la construcción del nicho solamente o también parte del cerco que vemos? No, el cerco lo hemos roto para que acceda facilmente los materiales, ¿no? Del camión, para el cemento, porque si se da cuenta no hay entrada, ¿no? Y para traer allá material de fierro, cemento, ladrillo, no, dificulta más ¿Cuándo se presenta el nicho? Para terminar esta obra Días calendarios ¿Cuántos nichos se van a construir medico? 100 nichos ¿Y el costo general es? 156 mil, como le digo, 156 mil, un poco, no recuerdo exactamente, pero es 156 mil Lo que llama poderosamente la atención, que esta obra no se ejecuta por contrata En pocas palabras, no lo ejecuta una empresa contratista Por tal motivo, al ejecutarse mediante administración directa Los precios deberían ser más bajos, tanto en material humano, como también en el tema constructivo Exactamente ¿De cuánto se le va? Perdón ¿El fierro de cuánto? El de tres cuartos, tiene varias medidas, ¿no? Que tiene para el cimiento y para la columna, que está también en el expediente técnico Y también corresponde a los planos que está Todo se va a aplicar los planos, todo se va a confiar acá en el terreno Efectivamente, el día de hoy, ya se procede a la colocación del panel de agua Exactamente, sí ¿Cuáles habrían sido los inconvenientes por lo que no se ha colocado antes? Más que todo, están los palos que se están traiendo, el material Más que ya hicieron las zapatas Como digo, la limpieza que hasta el desmonte Y más que todo eso, ¿no? Ustedes mismos han visto, no es el cartel Ya no, miento yo, ni ustedes que han visto Sin lugar a dudas, mucha controversia por otra obra más Donde se presume una posible sobrevaloración Teniendo en cuenta que es una obra de las más caras A comparación de otros distritos Donde también se han construido la misma cantidad de nichos Por menor precio Solo comparando la construcción con la gestión pasada Que lideraba el alcalde John Vargas en Ascope La construcción de 100 nichos bajo la modalidad de administración directa Tuvo una inversión de 81.500 soles La pregunta que todos se hacen en la actualidad Es cómo, de una gestión a otra Puede existir una diferencia abismal de 70.000 soles Sí, aunque ustedes no lo crean 70.000 soles de diferencia de una gestión a otra Algo que sin lugar a dudas Necesita una explicación lógica y coherente Por parte de las autoridades de turno Tanto de la alcaldesa Rosario Cortijo Como también un pronunciamiento oficial De los regidores del Consejo Provincial 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 De los regidores del Consejo Provincial